¿Qué es la imaginación? Me puse a ser, como simple pasatiempo al comienzo, señaladores de libros. Finalmente, más de 500 salieron de mis manos y fueron a parar en libros y cuadernos. Esto no solo llena mis días sin teatro, sino que permite que el bolsillo no se vacíe del todo. La lección de este año pandémico es sin duda que la adversidad saca de nosotros una fuerza que nos ayuda a seguir peleando, esperanzados en un futuro mejor. Feliz, muy feliz 2021 para todos. Si algo aprendimos en todo este año de pandemia, que no pudimos juntarnos, que teníamos que evitar abrazarnos, usar el tapabocas, mantener la distancia, que lo realmente importante era justamente eso, la otra gente. Las demás cuestiones son secundarias. Es la gran lección de este 2020. Es una lección que vale la pena. Que tengan todos un mejor 2021. Creo que desde el Paraguay podemos rescatar ese espíritu de solidaridad enorme que se vio reflejado sobre todo en las ollas populares. Y de vuelta a la gente de menores recursos es la que nos dio las mayores lecciones de amor, de solidaridad, de generosidad, de empatía. Ojalá tengamos un mejor año en este 2021. Estamos poniendo toda nuestra esperanza ahí después de este año que queremos que muchas veces sea para el olvido, pero que nos deja profundas enseñanzas. Ojalá podamos interpretarlas para evitar seguir repitiendo errores que nos vuelvan a traer a situaciones límites como las que nos trajo este año 2020. Por un 2021 mucho mejor para todos. Felices fiestas.